hola amigos como estan? hoy vamos a volver a jugar mario bros porque me gusta ok vamos a jugar el emulador estoy perdida no se me lo deje y bueno amigos vamos a jugar de nuevo mario bros pero vamos a ir por el que paso? por que se me quito? y si nos pone eso vamos a darle aqui en menú y vamos a quedarnos aqui en donde de guardar genio logico esto ni siquiera es una palabra ok nos abrieron una casita de deditos aunque digues creo que saben guardar verdad porque vamos a ir 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 wirven a ir 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 ar af no me lo deje ¡Suscríbete! 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 Este mundo es bueno, se ve difícil. A este siguiente mundo. Mira el trampolín. Pero bueno, esta un poco de rebotadizo. No, 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 no. Lo dejan a que se ve a su guardia porque tiene una gran cantidad. Venía de mi manera. No, viene por mí porque yo no. Me deja la idea. Siempre lo voy a dejarlo ya. No sé, no sé. Aquí está. Esta está súper invertido. Me voy a saltar muy fácil Ay no, me mate Me mate, me mate, me mate No, como que llegara a ver estas flora Mario chiquitito, es un bebecito Muy bien, que lindo No, yo pensé que no lo podía matar el mundo ¿Pero es que? Mi amigo conseguí otro guito chiquito Y ahora estoy de nuevo Nuevamente soy Mario bebé Muy lindo, que bonito Esto si me mata Esto por tu Cuidadito Con cuidadito por el baby Mario Ay me mate Amigos El baby Mario murió Amigos El baby Mario resistió Pero vamos a evitar matarlo Corre, corre Vamos baby Mario, yo soy baby Mario Chiquitito y soy de un bonito Tartuguita Tartuguita Oh no, me estoy de fin de estrella Ahora como salgo Tengo mi hecho Corre El ordinario Muy bien Se me ayuda a pasar el mundo Tiene un bebecito chiquito Muy bonito Ay no, mamá No, mamá Jajajaja A ver, vamos a subir Trato de hacer algo Encontré un perrito volador En serio Amigos Amigos Ahorita mismo El personaje se está dirigiendo Se está moviendo solo En serio Estoy presionando los botones Creo que Este es un mundo fácil Porque como que Ah bueno Como muerto Y se ve que me va a matar